Este fin de semana se está desarrollando en Tecnópolis el quinto festival del humor de Buenos Aires donde con entrada libre y gratuita podés disfrutar de la actuación de más de 30 artistas del humor entre ellos Pablo Granados, Pachu Peña, también podemos hablar de Campi, Luis Rubio, el Negro Álvarez y muchos más y además se iba a homenajear al gran Carlitos Balá que iba a recibir un premio que entre otros antes que él han recibido Enrique Pinti o Antonio Gazalla. Nosotros pensamos que el humor muchas veces ha sido visto como un lugar menor de la cultura y el humor es un lugar importante dentro de la vida de una sociedad la ironía, el sarcasmo, forman parte de una vida importante de la sociedad y a nosotros nos encantó la idea que nos trajo Pato Orozco que es el director y Campi del Festival del Humor para poder terminar esta temporada que fue extraordinaria de Tecnópolis con un lindo Festival del Humor gratuito para toda la gente Divino, la verdad que me encanta es maravilloso poder tener continuidad con esto poderle dar un fin de semana de humor gratis a todo el que quiera venir la verdad que es maravilloso, maravilloso y la gente eligió por internet que sea Carlitos Balá este año y la verdad que estar yo ahí entregándole a uno de mis ídolos fue divino fue un premio para mí también y lo más lindo es que se rían de lo que haces es un orgullo ese del actor que te quieran de cualquier actor que te quieran que te quieran que te miman que te reconocen yo doy cariño y recojo ese cariño no, la verdad que para nosotros es una felicidad hace 7 años que me acompaña en todas las funciones y cuando nos contaron que en Tecnópolis le querían dar este premio a Capocómico a mí me encantó la idea así que vinimos con el show de Panani Circo y bueno, con él que siempre la verdad que es un placer estar vivo, vivo con la alegría de la gente el show ya comenzó ¿Quién lo viste sobre todo a través de esta pantalla, no? Sí, claro muy merecido reconocimiento